¡Sian todos bienvenidos! Soy Pablo Tosguiere y esto es Last Epoch. Bueno, como ustedes ya saben, el juego salió el 21 de febrero, pero ya el juego uno lo podía jugar, uno lo podía descargar antes de que saliera oficialmente el juego, que estaba en su modo de acceso anticipado o beta que llevaba muchos años el juego, donde la gente lo podía probar en los distintos parches que lanzaban para probar funcionalidades. Y bueno, el 21 de febrero salió el juego, yo lo compré, lo estoy jugando, y bueno, ¿qué le puedo decir del juego? Bueno, Last Epoch no se diferencia, es un juego que puede convivir tanto como con Diablo, con Poe y otros juegos similares. Tiene un poco de todo, pero se siente distinto, pero en lo que sí podemos decir que el juego se siente, si tú jugaste Poe o si tú jugaste Diablo 4, se siente esa modalidad de matar bichos, subir nivel, farmear, ir a distintos lugares, pero podemos decir en lo que puede cambiar el juego, en lo que puede cambiar, a diferencia de otro, es que tiene un endgame mucho más amplio, mucho más global, más en masa. Por ejemplo, si tú llegas a 100, hacen los monolitos, después de los monolitos, hacen los mismos monolitos, pero con corrupción. ¿Qué significa la corrupción? Es que van a tener una dificultad de sobre 100, que puede llegar a 200 de nivel. Eso significa que si tú llegas a nivel 100, no vas a seguir subiendo de nivel, pero sí vas a seguir subiendo la mazmorra, por ejemplo, de 100 a 150. O sea, vas a hacer una mazmorra de 150 y así hacer una mazmorra de 200. Esto que implica que tengas mejor loot, mejor recompensa, etc. Bueno, aquí les dejo un poco a grande rasgo de lo que pude probar de las Epoch. Es un juego entretenido. Pueden comprarlo, a diferencia de cuando salió el 21 de febrero, que tuvieron problemas de funcionalidad. En este momento ya está corregido, se han agregado como tres parches, si no me equivoco, desde que salió el juego. Y les puedo decir que es un juego entretenido. Si quieren comprarlo, lo pueden hacer. No se van a aburrir. Es entretenido, como digo. Y después haré otro video, varios videos de las Epoch, si es que les gustó, para hablar un poco más, ya sea de los personajes, o de habilidades, etc., o la creación y farmeo de equipo, por ejemplo. Así que espero que les haya gustado. Déjame un buen like. Suscríbete para más contenido. Y nos vemos en un próximo video.